Para la antropología de hoy y la teología de hoy, sobre todo cuando habla del cuerpo del hombre, el soma de Jesús, del cual he de hablar todavía porque no he explicado lo que es, el soma del hombre, el cuerpo del hombre y el futuro del hombre, tanto la teología como la antropología actual ya no son platónicas. Todavía se puede ir por el mundo pensando en platónico y no te detienen, pero el año 2000 ya nos detendrán si pensamos en platónico. O si no nos detienen, por lo menos Hacienda tendrá un impuesto severo sobre los platónicos. Lo digo, ustedes se ríen, pero sería horrible que Hacienda encima se inventara un impuesto para los platónicos. Bueno, es que es mucho más serio, el impuesto se paga y se ha terminado, es que el impuesto viene. No se podrá, ya no se puede pensar en platónico. No, porque todos son problemas y te pisas el vestido. Y muchos cristianos de hoy tienen problemas con Dios y con la vida eterna por culpa de Platón, que es un santo padre, no hay duda, pero lo han sacado del tiempo, dijo profecías Platón. Bueno, ha durado hasta hoy, caramba, pero ahora ya no. Ahora lo que sabemos del hombre y de Dios no nos permite ser platónicos. Podemos hacerlo como punto de partida, como he hecho yo esta mañana, usando cuerpo y alma para entendernos. Por una vez que nos hemos entendido y algo ha sonado dentro, nos damos cuenta de que hay que dar un paso más. Y el paso más se hace yendo a la palabra soma de Jesús. Jesús no habla de cuerpo y alma, ahora pinto lo que he de pintar. Se van ustedes con la idea a descansar y sacaremos la última consecuencia. Quiero recordar que estamos intentando preparar la resurrección del Señor y la nuestra en esta Pascua que viene y que ya empezamos a celebrar con esta lección, ustedes a padecer con esta lección y el próximo día acabaremos de explicar. Si ponemos Antropos, que en griego, como ustedes saben, es la palabra, bueno, siempre el Evangelio es griego, aun cuando quizá el de San Mateo fue hebreo, Antropos. Este Antropos tiene en el Nuevo Testamento, y en el Viejo ya empieza, notar que los hebreos, aunque hablan griego a partir de Alejandro, no son platónicos. El Antropos, que es el hombre, este es el hombre, que somos nosotros, el hombre es masculino o femenino, pero lo femenino lo veremos otra vez en la resurrección el próximo día, justamente. El hombre, lo humano, el Antropos, tiene cuerpo y pongamos alma, pero esto ya sería el platonismo, pero no se ayudará para terminar, lo pongo así. Pero este cuerpo puede llamarse en hebreo carne, que es basar, y también cuerpo, también puede ser basar otra vez, pero cuerpo, cuerpo. No es lo mismo carne que cuerpo. En griego, en el Evangelio, se llama sarx, que es la carne, y el cuerpo se llama soma, soma, que es el que tenemos escrito allí. Y en cambio, el alma puede dividirse también en dos. El alma sería la psuje de Platón, en hebreo esto es nefesh, y también puede ser el pneuma, el espíritu, que diríamos nosotros, que en hebreo es ruah. Como ven, hay muchas palabras, pongo esto solamente aquí para retener, las palabras que hay que retener son o las griegas o las hebreas, da igual, el sarx y el soma en hebreo es basar, siempre. Estas son las palabras que usa Jesús. Cuando se habla del hombre, se puede hablar del cuerpo como carne, y en este sentido, el cuerpo como carne, el cuerpo como carne significa la carne, y la carne en el Antiguo Testamento, y en San Juan, sobre todo, y a veces en los otros evangelistas, es lo que se corrompe. Digamos, el cuerpo, en cuanto es corruptible, se llama carne. El cuerpo, en cuanto es nudo de comunicaciones, lugar donde la realidad de íntima y la realidad superior, es decir, si el hombre tiene alma y después se relaciona, entonces tendría el alma que se relaciona por el exterior, este es el cuerpo. El cuerpo es el lugar de comunicaciones, pero noten que ya aquí ya hay limitación. El cuerpo como carne se deshace, que es lo que vemos del cuerpo, que se deshace y decae en la vejez y se muere al final. El cuerpo como cuerpo, se llama soma en griego, es el cuerpo como lugar de comunicaciones. ¿Lugar de comunicaciones de qué? De lo que el hombre tiene dentro de sí, de infinito, que Platón llama alma. Y este infinito, en hebreo, se llama nefesh, es la psuje de Platón, y significa la... bueno, el alma, pero el alma en cuanto vivifica el cuerpo, aquello que hace que el cuerpo sea vivo, se llama psuje. Pero es que además, este cuerpo puede estar vivificado no por el alma, sino por el neuma, por el ruá, esto es el espíritu de Dios, esto se llama lo infinito. Digamos, por tanto, que se puede hablar del hombre como cuerpo, el hombre es un cuerpo, que puede ser carne, por tanto corruptible, que puede ser cuerpo, cuerpo, y es un soma como lugar de comunicaciones. Y ahora nos preguntamos, ¿pero qué comunicaciones? Pues que el hombre por debajo, en la intimidad, es espíritu, es espíritu, ya está aquí, es alma. Y este alma no es diferente del cuerpo, es aquella parte del cuerpo que, por la cual el cuerpo se vivifica. Y además, puede hablarse en vez de alma, de neuma. ¿Y neuma qué es? Es aquel lugar del... aquel lugar que vivifica el cuerpo, pero de forma infinita e inmortal. Como diría Platón, este es el lugar de Dios en nosotros. Todo esto en hebreo se dice, o el hombre o el cuerpo. El cuerpo es todo el hombre, todo el hombre, cuerpo y alma. Lo que pasa es que el cuerpo puede ser visto corruptiblemente, y se llama carne, o puede ser visto como uno de comunicaciones, que es lo que explicamos hoy, y estas comunicaciones le vienen, o del alma, que es la parte del cuerpo viva, la explicación del cuerpo, la energía de la materia, o más adentro todavía, no solamente el cuerpo y el lugar de comunicación es desde el alma, sino desde el espíritu, y el espíritu es la punta profunda del alma, es la presencia de Dios, es la creación, es el espíritu de Dios que se cierne sobre las aguas y crea, la creatividad, la capacidad de que la persona interprete y haga las cosas diferentes de cómo son. Esto ya es el espíritu de Dios. Bueno, pues en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el hombre es el hombre, y ese hombre, que tiene un cuerpo vivificado por el espíritu, que no es diferente del cuerpo, el cuerpo en cuanto visible, se llama cuerpo, y el cuerpo en cuanto invisible, el hombre, por lo que tiene visible, se llama alma, o se llama espíritu. Pero es lo mismo. Por eso el Jesucristo habla siempre del hombre. No habla de cuerpo y alma, el hombre. Y ahora veremos, pues. Este soma de Jesús es el hombre. Ya está. En la segunda parte explicaremos, pues, que cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, significa este soy yo, el hombre.